Muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo de Assassin's Creed Chronicles Rusia y bueno vamos con secretos oscuros Oreloff se enteró de que la orden quería someter a Anastasia a unos procedimientos muy peligrosos para analizar sus asombrosos poderes y comprender así que le hizo la caja no puede dejar que eso ocurra, aunque significa traicionar a los asesinos igual es un poco tonto esa decisión ¡Decisión! ¡Decisión! ¡Ah! ¡Decisión! pero bueno ¡Papam! ¡Papam! ¡Ayuda al doble! ¡Ahora está total tontería! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Mijo! ¡Que me ve, que me ve, que me ve! ¡No, no, 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 no! ¡Bueno! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! 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 ¡Aah! ¿Sabes cómo mato al... No sé, muy bien como... ¿Me puedo tirar una de estas? Bueno, coño, si soy imbécil. La bomba de humo la tiro después de tumbar al pavo este. Puto, 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 estaba escondido, puto. Bueno, no sé para qué me he tirado, pero bueno. Hop, hop, hop. ¿Cómo odio a los que se esconden en los sitios esos? Vale. Es amplio de sitios, te joder. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Hehehe No sé si es cuando cruzarte. Vale. Vale, vale, vale. 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 Ahora va bien la cosa. Muy bien. Pues chupi. Tiene que ser chungo pasarse todos estos niveles sin matar a nadie Tiene que ser posible Vale, un segundo Se tiene que poder hacer algo por la ventana Correctísimo Mierda ¡Es Orlov! ¡Es Orlov! ¡Es Orlov! Sí, soy yo Soy yo, Orlov ¿Qué tal? Se ha quedado buena tarde Soy yo, Orlov ¿Qué tal, amigos? Me ha empezado a hablar Oh 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 Creo que me pillarán por esto, seguramente Escajada, macho ¿Qué es eso? Es plata, supongo Qué mierda, joder Ahí está el elevador El laboratorio Vamos a ver si el código de Elia está trabajando Llamado a Ascensor desde la otra planta Bueno Se levanta algo de forma, me queda de arriba Ahora supongo, puede que sea la típica escena en la que de repente el ascenso se llena de enemigos Y de esos tres arriba rezando para que no pase nada No lo sé, no quiero saberlo No lo sé, no quiero saberlo Este es un gran día para la hermanos Una oportunidad de llegar más a entender el misterio de la Mastradición No lo sé No tenéis corazón, asesinos No tenéis corazón, asesinos Es una frase, ¿eh? No tenéis corazón, asesinos Algo No le digo que es vivir Joder Necesito obtener la fuerza Algo 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 Hostia puta, se ha quedado a nada ¡Ay, Dios mío! Bueno, entonces será obligatorio lo de la... ...lo de la mina Vale Cargada, 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 cargada Hostia Bueno, habrá que esperar a que lo vuelvan a llamar ...notas Todos con máscaras anti-gaz, jugador paranoia pura Señor de la radio, yo mostré a mi amigo... ...vale, gracias Bueno, a mi compañero de amigo... ...ni sé cómo coño se llama ...tac, tac, 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 tac Bueno, un bonito oro Igual electrocutar eso no servía para nada Nos quedamos aquí quietecitos, como perras Vale, la idea es pasar por arriba O sea, si eres un... ...un mega ninja ...pero como a mí eso me importa tres cojones ...pues sudamos bastante de ello Vale, la puerta que lleva Anastasia está cerrada ...cuenta y recupera el código para... ...para lo primero es necesitar el código... ...bueno, el código, la carjeta para las minas estas La cuestión es, ¿quién mierda las tiene? Pues ni puta idea Vale, hay dos notas aquí Y aún no lo van a llamar de la radio Así que al que llamen de la radio no lo podemos matar Va a ser el de la derecha No ha pasado nada, no ha pasado nada No ha pasado nada Joder, ¿y ahora cómo salgo yo de aquí? Pues ni puta idea Voy a haber matado a Cenotas, supongo Vale, este se va a quedar aquí Eso es bueno Ahora nos queda matar el de la derecha Bueno, no hace falta matarlo tampoco Bueno, se dará la vuelta hoy Qué mal, cabrón Ah, mal Mal Me va a tocar hacerlo todo, ¿verdad? Ah, no pasa nada No, ni siquiera No, ven Yo no lo voy a hacer No, ni siquiera No, no solamente Veo Camin Creo que a ese de la derecha lo que voy a hacer es matarlo y ya está. ¿Para qué complicarnos la vida? Lo matamos a tomar por culo. Mierda. Hijo de puta. No se puede matar, o sea, nos tenemos que quedar arriba colgados en plan simio y ya está. Bueno, es tercera vez que me toca hacer esto. Radio. Te toca. Mierda, te ha dado demasiado, te ha dado demasiado. Pa' dentro. Mira, el teléfono lo podíamos usar. Ahora que lo pienso. Para que el soldado este de la derecha se ponga él. Y pasarnos dos corriendo. Mira esa otra opción. Hostia. ¿Qué? ¡Hostia puta! Que justo ha ido colega, que justo ha ido. Déjame pasar. Espera. No he cogido ninguna llave, ¿verdad? Me cago en Dios. Vale, el del centro tiene la llave. Vale, vale, vale. ¿Para qué estoy haciendo este error de absurdo? Pues porque el Notas tiene una puta llave. Vale, vale, vale. Vale. Bueno, esta vez no podemos fallar. Venga, señor de la radio, su turno. Venga, señor de la radio, su turno. La situación es normal. Ahora los signos del intruder. Solo me aseguro. Que mal, con lo bien que me había salido y la he cagado como un imbécil. Pero como un puto imbécil. A ver, me lo tengo que llevar aquí para esconderlo, supongo. Correcto. Voy a esperar a que este pavo deje de mirar. Pongo el código. ¡Dios mío! Ya está. ¡Wake up, Anastasia! ¡Vape! ¡Vape, Ania! ¡Vape. ¡Vape, Ania! ¡Vape! ¡Vape! ¡Vape, Ania, no podía saberlo! ¡Vape! 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 Se le ha ido la hoja Ha pasado de no tener gorra A tener gorra Vale Vale Mata a los científicos Que experimentaron contigo ¿What? Bueno, lo primero es lo primero Vale, tiene que ser este pavo de aquí Y este de ahí atrás Científicos asesinos Impensable Ah, recordemos que podemos Esconder los cadáveres ¿Quién es débil y enfermizo, doctor? ¿Quién es débil y enfermizo, doctor? Vale, matarlo aquí Dudo que sea bueno Igual cagada Igual cagada, sí Huele a platita No sé, huele a platita, sí Ah, pues no Pues mira, bole ¿No vas a oír que me crees que juego? Oh, oh Esa estima es peligrosa Mira, hijo de puta Tiene que ser horrible Que te pongan en ese puesto En plan A ver, tú vas a trabajar aquí de guardia Tú aquí vas a Hacer experimentos Tú vas a tener vigilada a esta A esta Civil que hemos acuestado Y tú vas a estar aquí escondido Y si pasa a alguien La atrapas Y si no pasa a nadie Pues nada Te tiras ahí 12 horas Y te jodes si bailas Vale, jo 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 Encima eres un maestro asesino Y te mandan a hacer eso Tócate los huevos Perdón si se ha escuchado Que ha dado un golpe al micro Perdón Hostia, como le he partido el cuello Como le he partido el puto cuello Que bien suena esta maquinaria Como a A tecnología punta Suena a tecnología punta Bueno, te acabo de tener gas Para Hop Hop, hop, hop Hop, hop, hop Vale, yo creo que en esta si esta ya va Bueno, bueno He ido mas rápido de los que había aquí ¿Por qué dijiste que estés de un régimen? ¡Oms! ¡Oms! ¿No es donde los antibolsheviks han establecido poder ahora? Había escuchado de ellos... ...pero no realmente escucho a todos los que están en el mundo. ¿No volverías nunca? Las fuerzas blancas han decidido... ¿Y tú? ¡Yo también! ¿Y aparece una tercera persona? ¡Oh! ¿Vosotros sois de Oms también? ¡Qué casualidad! ¿Todos somos de allí? ¡Kolya! ¡Oh, oh! ¡Abre la puerta del celular antes de que Anastasia muera! ¡No te preocupes! ¿Qué está sucediendo allí? ¿Qué está sucediendo allí? ¡¿Qué está sucediendo allí!? ¡A emota month tämä! este. Oh oh. No. Mierda. Me he quedado a las puertas. A las puertecitas. Igual, con suerte, si vas muy follado, puedes llegar a... Mierda. Si me cuelgo para arriba, o sea, con lo que no puede ser. No veo una solución recta y fácil. Nunca la hay. Por aquí hay un solo guardia ahora. Yo qué sé. No. Joder, puta. Mal. Es así. La idea es hacerlo así. Solo que... Me ha trincado el pavo ese y ya está. Y ya está. Igualmente hay que ir muy, muy follado, eh. O también podemos meterle de Benny Hill. moho. ¡Suscríbete al canal! ¿Queréis continuar? ¡Continuar corriendo! ¡Vamos! ¡Ay Dios! Me metan los tiséis saliendo como si nada y ninguno ha dicho Voy a mirar a la derecha a ver si hay algo Parece que no hay nada ¿Y por qué se rompe toda la maquinaria? ¿Qué he hecho yo para que toda la maquinaria se rompa nada? ¡Penem, penem, penem, penem! Corre, corre, corre. En verdad no era abierto, pero patada ahí, sexy. ¡Anya! ¡Anya! ¡Nicolai! ¡Al final adoptará, ya verás! ¡Va a la bolsóide, te encuentro ahí! ¡Qué bien, un tanque! ¡Me lo prometo! ¡Genius! 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 ¡Joder! ¡No voy, me lo sé una platita a todo oro! ¡Cagón de Dios! ¡Me lo sé una platita a todo oro! ¡Por todos los demonios! Bueno, carrera hacia la libertad, Orelof y Anastasia escapan perseguidos por sus antiguos aliados, los asesinos. Sé que este nivel es el último del juego, así que el siguiente vídeo será el último. ¡Nada más! ¡Nos vemos!